Dejen de mi que voy, desaliñado, sucias playeras, vaquero gastado, barreros en el bollillo buscando material, y esa forma de andar, un tanto especial, especial. Dicen que yo soy mala compañía, que busco problemas de noche y de día, que siempre se detenemos puro en mi comer, trapicheando, con patiche y ladrones así, me condenan ramas, casas y garrafas de mi, yo soy un buen chico que me gusta beber, y todo lo mejor lo guardo para ti, para ti es cuestión de mala presentación. Dicen que yo soy un tipo raro, de barra en barra, medio pulgaron, dos ojos fijados y la corba a todo lugar, y esa forma de andar, un tanto especial, especial. Dicen que yo soy mala compañía, que busco problemas de noche y de día, no siempre se detenemos puro en mi comer, trapicheando, como a que si ladrones así. Pero que no hagas caso en su carna, la de mi, yo soy una chica que me gusta beber, pero lo mejor lo guardo para ti, para ti, es cuestión de mala presentación. Mala, 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 reputación. Mala, mala, mala reputación Mala, mala, mala reputación Mala, mala, mala reputación